Y otro de los eventos de ciclo olímpico ya tiene sede. Los Juegos Sudamericanos del 2026, organizado por Ode Sur, se llevarán a cabo en Argentina, en las ciudades de Rosario, en Santa Fe y en Rafaela. Competirán más de 7000 atletas en 52 disciplinas. Ecuador y otros 14 países van a participar. Los Juegos Sudamericanos son clasificatorios para los Juegos Panamericanos de Lima 2027. La presentación oficial se llevó a cabo en la provincia de Santa Fe.